Saludos amigos, amigas, hola que tal, aquí Marisela Tapia y su paraíso y hoy vengo con un reto al cual me ha invitado el canal de Mi Jardín Hermoso y el reto se trata de recordar una planta de mi niñez y este reto fue creado por el canal de Jardín Casa y Cocina. Les invito a que pasen a visitar esos hermosos canales que tienen muy buen contenido y a que los apoyen suscribiéndose y dándole like a sus videos y yo en este reto pues recordando una planta de mi niñez estaré nominando el canal de Rosario Flores, el canal de Dalila Acosta 576, el canal de Amanda Plantas y Más Plantas y el canal de El Pequeño Jardín de Viviana y les pido que se unan a este reto, si aún no lo han hecho, pues si ya lo hicieron, si gustan hacerlo de nuevo o dejarlo pasar. Y este aquí estaré mostrándoles recordando una planta de mi niñez y bueno vámonos con este hermoso video y que también al final estaré dejando este a los nombres de los canales nominados. Y este reto luego con mucho cariño para todos ustedes, los suscriptores y suscriptoras de este hermoso canal, El Paraíso de Marisela Tapia. Les mando saludos cordiales y vámonos con este reto y arrancamos. Ok amigos, amigas, miren, pues aquí quiero enseñarles a mi hermosa planta fucsia o aretes de la reina como muchos la conocen. Este es la primera planta de mi niñez, pues esta planta mi mamá la tenía cuando yo era niña y a mí me fascina esta planta desde siempre, pues desde pequeña recuerdo su hermosura, recuerdo su floración, recuerdo esos aretes los cuales a nosotros nos gustaba cortarle las flores y ponerlas como aretes. Ya que pues en aquellos años, pues a uno se le hacía muy difícil que sus papás se le compraran aretes o éramos niñas, pero no portábamos aretes, entonces siempre agarrábamos las flores de las plantas para ponérnoslas como aretes. Y esta planta, pues es una planta muy hermosa, que me trae muy gratos recuerdos. Allá la cultivábamos y pues allá en aquellos lugares que son calientes, que no hace frío, pues allá las plantas no se mueren. Allá las plantas se mantienen vivas siempre y aquí pues en Chicago, en Estados Unidos no es posible eso porque el frío viene y arrasa con todo. Estas plantas no sobreviven ni adentro ni afuera, yo guardé dos plantas el año pasado de los aretes de la reina y desafortunadamente no me vivieron, no vivieron, se fueron secando lentamente. Y pues cuando saqué las macetas este año salieron, todas las raíces estaban ya podridas, desechas. Y miren, esta planta es bastante grande y no puedo darle vuelta aquí para mostrárselas más detalladamente. Tiene mucho follaje y el follaje se atora. Lo que sí les puedo decir es que tiene demasiadas semillas. Ahorita voy a ver si puedo sacar una toma de las semillas que tiene para mostrarles que también esta planta se reduce por esqueje, se produce por esqueje y se produce por semilla. Aquí le corto porque tiene mucha semilla, aquí le corto o mejor dicho este, a ver si puedo mostrarles. Es que no quiero quebrarle este, los esquejes. Está muy frondosa y no es posible darle vuelta, la hubiera dejado en su lugar colgadita. Pero bueno, este, miren aquí les muestro la semilla. Esta es la semilla que ella da, se deja secar y se planta, se siembra, se siembra apenas así como que la distribuyes en la tierra y no se entierra, solo se deja caer en la tierra y tan tan. Y bueno, pues esta planta es una verdadera belleza, los que la tienen ya me estarán este, dejando saber que es una planta espectacular. Miren, miren, así está la mía luciendo hoy. Y son plantas demasiado delicadas, se quebran fácilmente, sus retoños se rompen fácilmente, tan pronto la empiezas a mover. Y ella, este, si no tienes cuidado, le rompes las ramas y se le caen las flores también. Bueno, pues esta planta es muy fácil de mantenerse, este, le gusta la sombra, le gusta la luz fuerte, pero le gusta la semisombra. En el lugar donde yo la tengo, ella toma, este, unas dos o tres horas de sol de la mañana o de la tarde y ya es todo. Y le gusta riego todos los días. Yo la abono con humus de lombriz, el abono que se llama Merico Girl y lenta liberación, el abono es mocote de lenta liberación. ¿Qué otra cosa? Pues como les digo, esta planta no sobrevive a las bajas temperaturas, este, yo guardé dos plantas de estas el año pasado dentro de casa y desafortunadamente no vivieron. Hay muchas que sí sobreviven dentro de casa, pero algunas no. Y bueno, pues ya no la trataré de guardar este año sabiendo que no, que no vive, que no vive dentro de casa. Y pues esta es una de las plantas que yo recuerdo de mi niñez bastante, porque es una de las plantas que siempre teníamos en casa, mi mamá. Siempre teníamos jardín en casa. Y bueno, pues quiero mostrarles una planta más. Una planta que yo digo que para mí sería una de las plantas número uno. Este, cuando vivíamos en México, era una planta que consumíamos casi todos los días. Y que todos los que conocen esta hermosa planta, me estarán diciendo que sí. Además que es una planta comestible y es una planta que tiene mucha nutrición en ella. Y vamos a enseñárselas para que la conozcan. Bueno, le voy a dar un pausa al video para retirar a los aretes con mucho cuidado, que no se me vayan a romper. Y aquí estaré. Bueno, mis queridísimos amigos, aquí estoy nuevamente ya con ustedes. Ya retiré a los hermosos aretes. No sé si se alcancen a apreciar desde aquí el lugar donde los colgué. Creo que sí. Creo que sí, pero creo que no. Creo que no, que no se alcanzan a ver. Bueno, quiero mostrarles la hermosa planta de la que les estoy hablando. Y es nada más y nada menos que los nopales. Mejor conocidos aquí, ya en Estados Unidos, les han modificado el nombre como cactuces. Cactus o cactuces. Miren, se le cayó una semilla a los aretes. Miren, esta es la semilla de los aretes. Esta la pueden dejar secar. La pueden cortar antes de que se caiga de la planta. Y la dejan secar. Y ella funciona muy bien. Bueno, miren. Tal vez mejor quite la tabla de darle vuelta para que baje un poquito más. Porque esta planta es una planta gigante. Miren. Ay, 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 Dios mío. Estoy grabando con el... Con el stand del teléfono. Miren, esta es una mariposa que yo pinté, que yo diseñé. Que yo la diseñé en su figura total. Tengo el video en la lista de reproducciones. Yo la diseñé de esta manera. Miren qué belleza. Pero bueno, este, quiero hablarles del nopal. Como ustedes pueden ver, este nopal ya tiene muchas, este... Muchos bebés. Está repleto de bebés. Y tal vez no lo alcancen a ver hasta... Hasta arriba, miren. Yo lo compré pequeñito porque no tengo mucho espacio. Y me gusta comprar las plantas pequeñas. Dentro de casa no tengo mucho espacio. Y me gusta comprar las plantas pequeñas para que crezcan y yo verlas crecer. Y también quiero explicarles que cuando no sabes cuidar de los cactuses, yo los estaba regando en invierno. Y les pasó que me di cuenta que se les hace este color. Cuando tú los riegas en invierno. Porque les cuento que estos... Estos cactuses no sobreviven aquí al invierno sin tenerlos que regar. No se les echa agua. No se les pone nada de agua y ellos no se mueren. Tienen mucha vida. Son muy resistentes. Y bueno, quiero hablarles de estas bellezas de cactuses. Les cuento que el cactus en México es una planta muy importante. Pues el cactus nos da de comer. Miren, estos pequeños nopalitos tiernos que él tiene. Pues allá los cactuses crecen grandes, crecen gigantes. Como están sembrados, plantados en la tierra, como allá nacen solos, pues ellos son libres y soberanos. Y crecen bastantes grandes. Entonces dan muchos nopalitos. Y los nopalitos son comestibles. Son muy deliciosos. Pues se arreglan en muchas maneras. Bueno, les cuento que allá yo los arreglaba de manera así. Ponía a cocer una olla de frijoles. Y después los guisaba con orégano, tomate y cebolla a los nopalitos. Cortaba nopalitos, les quitaba la espina, los limpiaba, los acortaba en cuadritos. Y los guisaba con una olla de frijoles de la olla así contilla el caldo. Y les ponía tomate, cebolla y orégano. Y ese era un platillo de mis favoritos. Y por eso les digo que el nopal es una planta muy apreciada, muy querida en México. Les cuento que también mi papá en nuestro rancho que teníamos allá, él le puso cerca de nopal de Castilla, a los dos lados, a la casa. A mano derecha y a mano izquierda tenía cerca de nopal, tenía cerca de durazno, de árbol de durazno también. Y pues nosotros comíamos muchas tunas, tunas de Castilla. Tunas frescas, orgánicas, sin pesticidas, sin fertilizantes. Y todo lo que comíamos en México que era, era maíz, lijol, tunas, garbanzos, calabazas, nopalitos, duraznos, este, todo tipo de legumbres, de árboles frutales, de fruta, todo era orgánico. Allá todo se daba orgánicamente. La calabaza, el garbanzo, el chícharo. Guau, qué delicia. Sembrábamos una semilla que nosotros la conocemos como patol. Es un frijol grande, blanco. Sembrábamos también el frijol que le dicen el frijol japonés. Bueno, este, el nopal juega un rol muy importante para las personas en México, para los lugares donde el nopal se da, donde es criollo. Y en el lugar donde yo, este, nací y crecí, que es Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas, México. Pues allá se da mucho el nopal, igual que el maguey, igual que la cosecha, todo tipo de cosecha, tomate, chile, cilantro, calabaza, bueno. Pero no quiero desviarme del punto del nopal. Entonces, este, yo aquí les quiero mostrar este ejemplar. También quería, pues, compartirles, este, la maceta que yo hice. Y este lindo ejemplar que está lleno de nopalitos y que ya, creo que ya muy pronto estará bueno para que yo, este, le corte los nopalitos y me haga unos nopalitos con huevo. Unos nopalitos con queso, con tomate y cebolla y orégano. Bueno, pues, una delicia, este, los nopalitos. Les cuento que aquí también los venden, ya en la tienda, en los supermercados, este, hispanos, ya los venden. Los nopalitos ya picaditos, ya limpios, ya cortados en cuadritos. Y bueno, pues, este, a esta maceta yo le puse un mensaje. Miren, este, tal vez no lo van a poder leer, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer para ustedes. Yo, este, también este mensaje se lo, se lo escribí yo, se lo puse. Ah, fue de mi propia inspiración, al igual que la mariposa. Y el mensaje dice así. Dice, tus pensamientos son tan poderosos como tus acciones. Entonces, haz que sean positivos. A ver si les gusta este hermoso mensaje. Y esta linda mariposa, que fue una mariposa de mi propia inspiración. Este, que yo me las ingenié, que yo me la inventé. Los colores igualmente. En la lista de reproducción, tengo todo el procedimiento cuando lo estaba haciendo. Y bueno, pues, para si gustan ir a verla. Bueno, pues, amigos, este, tengo otro ejemplar. Y miren, vio que este video ya se fue a los 16 minutos. Les voy a enseñar otro ejemplar. Y ya no voy a hablar. Solo quiero enseñárselos para, para poderle dar, este, al video rápido. Para que no se me haga muy, muy largo. Bueno, ya estoy aquí. Aquí les traigo otro hermoso ejemplar. Ay, dije que no iba a hablar. Y ya no iba a hablar. Ay, dije que no iba a hablar.